...y vamos a continuar bailando y disfrutando ya que estamos los rayos de Oaxaca desde Guadalupe, Santo Reyes de Mexillo, Oaxaca ¡Nos vamos! ¡Y como dicen! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y baila paisano! ¡Chiquita! ¡Cabas! ¡Los es estresor! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Dios, venándole rincón! ¡Los es estresor! ¡Viva la girahera! ¡Chiquitita! ¡Sol! ¡Hon! ¡Sobor! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Y el pepío de diez cuatro, cinco, siete! Llegaron los peones, mamacita Y saludando a cada guerracita